Sección número 1 de El libro de las mil noches y una noche, volumen 3. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor, visite LibriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza. El libro de las mil noches y una noche, volumen 3, versión de Mardrus, traducido por Vicente Blasco Ibáñez. Continuación, historia de Bac Bac, tercer hermano del barbero. Bac Bac el ciego, por otro nombre, el cacareador hinchado, es mi tercer hermano. Era mendigo de oficio y uno de los principales de la cofradía de los pordioseros de Bagdad, nuestra ciudad. Cierto día, la voluntad de Alá y el destino permitieron que mi hermano llegase a mendigar a la puerta de una casa. Y mi hermano Bac Bac, sin prescindir de sus acostumbradas invocaciones para pedir limosna, oh donador, oh donador, oh generoso, dio con el palo en la puerta. Pero conviene que sepas, oh comendador de los creyentes, que mi hermano Bac Bac, igual que los más astutos de su cofradía, no contestaba cuando al llamar la puerta de una casa le decían, ¿Quién es? Y se callaba para obligar a que abriesen la puerta, pues de otro modo, en lugar de abrir, se contentaban con responder desde dentro, Alá te ampare, que es el modo de despedir a los mendigos. De modo que aquel día, por más que desde la casa preguntasen, ¿Quién es? Mi hermano callaba y acabó por oír pasos que se acercaban y que se abría la puerta. Y se presentó un hombre, al cual Bac Bac, si no hubiera estado ciego, no habría pedido limosna seguramente. Pero aquel era su destino, y cada hombre lleva su destino atado al cuello. Y el hombre le preguntó, ¿Qué deseas? Y mi hermano Bac Bac respondió, que me des una limosna, por Alá el Altísimo. El hombre volvió a preguntar, ¿Eres ciego? Y Bac Bac dijo, sí, mi amo, y muy pobre. Y el otro repuso, en ese caso, dame la mano para que te guíe. Y le dio la mano, y el hombre lo metió en la casa, y lo hizo subir escalones y más escalones, hasta que lo llevó a la azotea que estaba muy alta. Y mi hermano, sin aliento, se decía, Seguramente, me va a dar las sobras de algún festín. Y cuando hubieron llegado a la azotea, el hombre volvió a preguntar, ¿Qué quieres, ciego? Y mi hermano, bastante asombrado, respondió, Una limosna, por Alá. Y el otro replicó, que Alá te abra el día, en otra parte. Entonces Bac Bac le dijo, ¡Oh, tú, un tal! No podías haberme contestado así cuando estábamos abajo. A lo cual replicó el otro, ¡Oh, tú, que vales menos que mi trasero! ¿Por qué no me contestaste cuando yo preguntaba desde dentro, ¿Quién es? ¿Quién está a la puerta? Con que lárgate de aquí en seguida, o te haré rodar como una bola, ¡Asqueroso mendigo de mal agüero! Y Bac Bac tuvo que bajar más que de prinsa la escalera completamente solo. Pero cuando le quedaban unos veinte escalones, dio un mal paso, y fue rodando hasta la puerta, y al caer se hizo una gran contusión en la cabeza, y caminaba gimiendo por la calle, Entonces, varios de sus compañeros, mendigos y ciegos como él, al oírle gemir, le preguntaron la causa, y Bac Bac les refirió su desventura, y después les dijo, Ahora tendréis que acompañarme a casa, para coger dinero con que comprar comida para este día infructuoso y maldito, y habrá que recurrir a nuestros ahorros que, como sabéis, son importantes, y cuyo depósito me habéis confiado. Pero el hombre de la azotea había bajado detrás de él, y le había seguido, y echó a andar detrás de mi hermano y los otros dos ciegos, sin que nadie se apercibiese, y así llegaron todos a casa de Bac Bac. Entraron, y el hombre se deslizó rápidamente antes de que hubiesen cerrado la puerta, y Bac Bac dijo a los dos ciegos, ante todo registremos la habitación por si hay algún extraño escondido, y aquel hombre que era todo un ladrón de los más hábiles entre los ladrones, vio una cuerda que pendía del techo, se agarró de ella, y silenciosamente trepó hasta una viga, donde se sentó con la mayor tranquilidad. Y los dos ciegos comenzaron a buscar por toda la habitación, insistiendo en sus pesquisas varias veces, tentando los rincones con los palos, y hecho esto, se reunieron con mi hermano, que sacó entonces del escondite todo el dinero de que era depositario, y lo contó con sus dos compañeros, resultando que tenían diez mil dracmas juntos. Después, cada cual cogió dos o tres dracmas, volvieron a meter todo el dinero en los sacos, y los guardaron en el escondite, y uno de los tres ciegos marchó a comprar provisiones, y volvió enseguida, sacando de la alforja, tres panes, tres cebollas, y algunos dátiles, y los tres compañeros, se sentaron en corro, y se pusieron a comer. Entonces, el ladrón se deslizó silenciosamente a lo largo de la cuerda, se acurrucó junto a los tres mendigos, y se puso a comer con ellos, y se había colocado al lado de Bac Bac, que tenía un oído excelente, y Bac Bac, oyendo el ruido de sus mandíbulas al comer, exclamó, hay un extraño entre nosotros, y alargó rápidamente la mano hacia donde oía el ruido de las mandíbulas, y su mano cayó precisamente sobre el brazo del ladrón. Entonces Bac Bac y los dos mendigos se precipitaron encima de él, y empezaron a gritar y a golpearle con sus palos, ciegos como estaban, y pedían auxilio a los vecinos chillando, ¡Oh, musulmanes, acudid a socorrernos! ¡Aquí hay un ladrón! ¡Quieres robarnos el poquísimo dinero de nuestros ahorros! Y acudiendo los vecinos, vieron a Bac Bac que, auxiliado por los otros dos mendigos, tenía bien sujeto al ladrón que intentaba defenderse y escapar. Pero el ladrón, cuando llegaron los vecinos, se fingió también ciego, y cerrando los ojos exclamó, ¡Por alá, oh musulmanes, soy ciego, y socio de estos otros tres, que me niegan lo que me corresponde de los diez mil dracmas de ahorros que poseemos en comunidad. Os lo juro, por alá el altísimo, por el sultán, por el emir, y os pido que me llevéis a presencia del gualí, donde se comprobará todo. Entonces, llegaron los guardias del gualí, se apoderaron de los cuatro hombres y los llevaron entre las manos del gualí. Y el gualí preguntó, ¿Quiénes son esos hombres? Y el ladrón exclamó, ¡Escucha mis palabras, oh gualí justo y perpicaz, y sabrás lo que debes saber! Y si no quisieras creerme, manda que nos den tormento a mí el primero, para obligarnos a confesar la verdad, y somete enseguida al mismo tormento a estos hombres, para poner en claro este asunto. Y el gualí dispuso, ¡Coged a ese hombre, echadlo en el suelo, y apaleadle hasta que confiese! Entonces los guardias agarraron al ciego fingido, y uno le sujetaba los pies, y los demás principiaron a darle de palos en ellos. A los diez palos, el supuesto ciego empezó a dar gritos, y abrió un ojo, pues hasta entonces los había tenido cerrados. Y después de recibir otros cuantos palos, no muchos, abrió ostensiblemente el otro ojo. Y el gualí enfurecido le dijo, ¡Qué farsa es esta, miserable embustero! Y el ladrón contestó, ¡Que suspendan la paliza y lo explicaré todo! Y el gualí mandó suspender el tormento, y el ladrón dijo, ¡Somos cuatro ciegos fingidos, que engañamos a la gente para que nos dé limosna, pero además simulamos nuestra ceguera para poder entrar fácilmente en las casas, ver las mujeres con la cara descubierta, seducirlas, cabalgarlas, y al mismo tiempo, examinar el interior de las viviendas y preparar los robos sobre seguro. Y como hace bastante tiempo que ejercemos este oficio tan lucrativo, hemos logrado juntar entre todos hasta diez mil dracmas. Y al reclamar mi parte a estos hombres, no sólo se negaron a dármela, sino que me apalearon y me habrían matado a golpes si los guardias no me hubiesen sacado de entre sus manos. Esta es la verdad, ahora para que confiesen mis compañeros, tendrás que recurrir al látigo, como hiciste conmigo, y así hablarán, pero que les den de firme, porque de lo contrario, no confesarán nada, y hasta verás como se obstinan en no abrir los ojos, como yo hice. Entonces el gualí mandó azotar a mi hermano el primero de todos, y por más que protestó y dijo que era ciego de nacimiento, le siguieron azotando hasta que se desmayó. Y como al volver en sí tampoco abrió los ojos, mandó el gualí que le dieran otros trescientos palos y luego trescientos más. Y lo mismo hizo con los otros dos ciegos, que tampoco los pudieron abrir a pesar de los golpes, y a pesar de los consejos que les dirigía el ciego fingido, su compañero improvisado. Y enseguida el gualí encargó a este ciego fingido que fuese a casa de mi hermano Bagbag y trajese el dinero. Y entonces dio a este ladrón dos mil quinientos dracmas, o sea, la cuarta parte del dinero, y se quedó con lo demás. En cuanto a mi hermano y los otros dos ciegos, el gualí les dijo, miserables hipócritas, con que coméis el pan que os concede la gracia de alá y luego juráis en su nombre que sois ciegos, salid de aquí, que no se os vuelva a ver en Bagdad ni un solo día. Y yo, oh, emir de los creyentes, en cuanto supe todo esto, salí en busca de mi hermano, lo encontré, lo traje secretamente a Bagdad, lo metí en mi casa y me encargué de darle de comer y vestirlo mientras viva. Y tal es la historia de mi tercer hermano, Bagbag el ciego. Y al oírla, el califa Montaser-Vilá dijo, que den una gratificación a este barbero y que se vaya enseguida. Pero yo, oh, mis señores, contesté, por alá, oh, príncipe de los creyentes, no puedo aceptar nada sin referirte lo que les ocurrió a mis otros tres hermanos. Y concedida la autorización, dije, Fin de la sección número 1 Sección número 2 de El libro de las mil noches y una noche, volumen 3, versión de Mardrus, traducida por Vicente Blasco Ibáñez. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Historia de El Cus, cuarto hermano del barbero. Mi cuarto hermano, el tuerto, el cus, el asuaní, o el botijo irrompible, ejercía en Bagdad el oficio de carnicero, sobresalía en la venta de carne y picadillo, y nadie le aventajaba en criar y engordar carneros de larga cola, y sabía a quién vender la carne buena y a quién despachar la mala. Así es que los mercaderes más ricos y los principales de la ciudad sólo se abastecían en su casa y no compraban más carne que la de sus carneros, de modo que en poco tiempo llegó a ser muy rico y propietario de grandes rebaños y hermosas fincas. Y seguía prosperando mi hermano El Cus, cuando, cierto día entre los días, que estaba sentado en su establecimiento, entró un jeique de larga barba blanca que le dio dinero y le dijo corta carne buena, y mi hermano le dio de la mejor carne, cogió el dinero y devolvió el saludo al anciano que se fue. Entonces, mi hermano examinó las monedas de plata que le había entregado el desconocido y vio que eran nuevas de una blancura deslumbradora, y se apresuró a guardarlas aparte en una caja especial, pensando, he aquí unas monedas que me van a dar buena sombra. Y durante cinco meses seguidos, el viejo jeique de larga barba blanca fue todos los días a casa de mi hermano, entregándole monedas de plata completamente nuevas a cambio de carne fresca y de buena calidad. Y todos los días mi hermano cuidaba de guardar aparte aquel dinero, pero un día mi hermano el Cus quiso contar la cantidad que había reunido de este modo a fin de comprar unos hermosos carneros y especialmente unos cuantos moruecos para enseñarles a luchar unos con otros. Ejercicio muy gustado en Bagdad, mi ciudad. Y apenas había abierto la caja en que guardaba el dinero del jeique de la barba blanca, vio que allí no había ninguna moneda, sino redondeles de papel blanco. y entonces empezó a darse puñetazos en la cara y en la cabeza y a lamentarse a gritos. Y enseguida le rodeó un gran grupo de transeúntes a quienes contó su desventura sin que nadie pudiera explicarse la desaparición de aquel dinero. Y el cu seguía gritando y diciendo ¡Hágalá que vuelva ahora ese maldito jeique para que le pueda arrancar las barbas y el turbante con mis propias manos! Y apenas había acabado de pronunciar estas palabras cuando apareció el jeique y el jeique atravesó por entre el gentío y llegó hasta mi hermano para entregarle como de costumbre el dinero. En seguida mi hermano se lanzó contra él y sujetándole por un brazo dijo ¡Oh, musulmanes! ¡Acudid en mi socorro! ¡He aquí al infame latrón! Pero el jeique no se inmutó para nada pues inclinándose hacia mi hermano le dijo de modo que sólo pudiera oírle él ¿Qué prefieres callar o que te comprometa delante de todos? Y te advierto que tu afrenta ha de ser más terrible que la que quieres causarme. Pero el kus contestó ¿Qué afrenta puedes hacerme maldito viejo de Betún? ¿De qué modo me vas a comprometer? Y el jeique dijo demostraré que vendes carne humana en vez de carnero y mi hermano repuso ¡Mientes! ¡Oh, mil veces embustero y mil veces maldito! ¿Y el jeique dijo que el embustero y el maldito es quien tiene colgando del gancho de su garnicería un cadáver en vez de un carnero? Y mi hermano protestó violentamente y dijo ¡Perro! ¡Perro! ¡Hijo de perro! ¡Si pruebas semejante cosa te entregaré mi sangre y mis bienes! Y entonces el jeique se volvió hacia la muchedumbre y dijo a voces ¡Oh, vosotros todos, amigos míos, ¿veis a este carnicero? Pues hasta hoy nos ha estado engañando a todos, infringiendo los preceptos de nuestro libro. Porque, en vez de matar carneros, de huella cada día a un hijo de Adán, y nos vende su carne por carne de carnero, y para convenceros de que digo la verdad, entrad a registrar la tienda. Entonces, surgió un clamor y la muchedumbre se precipitó en la tienda de mi hermano el Cus, tomándola por asalto, Y a la vista de todos, apareció colgando de un gancho el cadáver de un hombre, desollado, preparado y destripado. Y en el tablón de las cabezas de carnero había tres cabezas humanas, desolladas, limpias y cocidas al horno, para la venta. Y al ver esto, todos los presentes se lanzaron sobre mi hermano, gritando, ¡Impíos, sacrílego, asesino! Y la emprendieron con él a palos y a latigazos. Y los más encarnizados contra él y los que más cruelmente le pegaban, eran sus parroquianos más antiguos y sus mejores amigos. Y el viejo jeique le dio tan violento puñetazo en un ojo, que se lo saltó sin remedio. Después, cogieron el supuesto cadáver degollado, ataron a mi hermano el Cus, y todo el mundo precedido del jeique, se presentó delante del ejecutor de la ley. Y el jeique le dijo, Oh, Emir, he aquí que te traemos para que pague sus crímenes a este hombre que desde hace mucho tiempo de huella a sus semejantes y vende su carne como si fuese de carnero. No tienes más que dictar sentencia y dar cumplimiento a la justicia de Alá. Pues, he aquí a todos los testigos. Y esto fue todo lo que pasó, porque el jeique de la blanca barba era un brujo que tenía el poder de aparentar cosas que no lo eran realmente. En cuanto a mi hermano el Cus, por más que se defendió, no quiso oírle el juez, y lo sentenció a recibir quinientos palos. Y le confiscaron todos sus bienes y propiedades, no siendo poca su suerte con ser tan rico, pues de otro modo le habrían condenado a muerte sin remedio. Y además le condenaron a ser desterrado. Y mi hermano, con un ojo menos, con la espalda llena de golpes y medio muerto, salió de Bagdad camino adelante y sin saber adónde dirigirse, hasta que llegó a una ciudad lejana, desconocida para él, y allí se detuvo, decidido a establecerse en aquella ciudad y ejercer el oficio de remendón, que apenas, si necesita otro capital que unas manos hábiles. Fijó, pues, su puesto en un esquinazo de dos calles, y se puso a trabajar para ganarse la vida. Pero un día que estaba poniendo una pieza nueva a una babucha vieja, oyó relinchos de caballos y el estrépito de una carrera de jinetes, y preguntó el motivo de aquel tumulto, y le dijeron, es el rey, que sale de caza con galgos, acompañado de toda la corte. Entonces, mi hermano el Cuth dejó un momento la aguja y el martillo, y se levantó para ver cómo pasaba la comitiva regia. Y mientras estaba de pie, meditando sobre su pasado y su presente, y sobre las circunstancias que le habían convertido de famoso carnicero en el último de los remendones, pasó el rey al frente de su maravilloso séquito, y dio la casualidad de que la mirada del rey se fijase en el ojo güero de mi hermano el Cuth. Y al verlo, el rey palideció y dijo, guárdeme alá de las desgracias de este día maldito y de mal agüero, y dio vuelta inmediatamente a las bridas de su yegua, y desanduvo el camino, acompañado de su séquito y de sus soldados. Pero al mismo tiempo, mandó a sus siervos que se apoderaran de mi hermano y le administrasen el consabido castigo. Y los esclavos, precipitándose sobre mi hermano el Cuth, le dieron tan tremenda paliza que lo dejaron por muerto en medio de la calle. Y cuando se marcharon, se levantó el Cuth, y se volvió penosamente a su puesto debajo del toldo que le resguardaba, y allí se echó completamente molido. Pero entonces pasó un individuo del séquito del rey que venía rezagado, y mi hermano el Cuth le rogó que se detuviese, le contó el trato que acababa de sufrir, y le pidió que le dijera el motivo. El hombre se echó a reír a carcajadas y le contestó, sabe hermano que nuestro rey no puede tolerar ningún tuerto, sobre todo si el tuerto lo es del ojo derecho, porque cree que ha de traerle desgracia. Y siempre manda matar al tuerto, sin remisión, así es que me sorprende mucho que todavía estés vivo. Mi hermano no quiso oír más. Recogió sus herramientas, y aprovechando las pocas fuerzas que le quedaban, emprendió la fuga, y no se detuvo hasta salir de la ciudad. Y siguió andando hasta llegar a otra población muy lejana que no tenía rey ni tirano. Residió mucho tiempo en aquella ciudad, cuidando de no exhibirse, pero un día salió a respirar aire puro y darse un paseo. Y de pronto oyó detrás de él relinchar de caballos, y recordando su última desventura, escapó lo más a prisa que pudo, buscando un rincón en que esconderse, pero no lo encontró. Y delante de él vio una puerta, y empujó la puerta, y se encontró en un pasillo largo y oscuro, y allí se escondió. Pero apenas se había ocultado, aparecieron dos hombres, que se apoderaron de él, le encadenaron, y dijeron. Lo ora a Allah, que ha permitido que te atrapásemos, enemigo de Allah y de los hombres. Tres días y tres noches llevamos buscándote sin descanso, y nos has hecho pasar amarguras de muerte. Pero mi hermano dijo, ¡Oh señores! ¿A quién os referís? ¿De qué órdenes habláis? Y le contestaron, ¿No te ha bastado con haber reducido a la indigencia a todos tus amigos y al amo de esta casa? ¿Y aún nos querías asesinar? ¿Dónde está el cuchillo con que nos amenazabas ayer? Y se pusieron a registrarle, encontrándole el cuchillo con que cortaba el cuero para las suelas. Entonces, lo arrojaron al suelo, y le iban a degollar cuando mi hermano exclamó, Escuchad, buena gente, no soy ni un ladrón ni un asesino, pero puedo contaros una historia sorprendente, y es mi propia historia. Y ellos, sin hacerle caso, le pisotearon, le golpearon y le destrozaron la ropa. Y al desgarrarle la ropa, vieron en su espalda desnuda las cicatrices de los latigazos que había recibido en otro tiempo, y exclamaron, Oh, miserable, he aquí unas cicatrices que prueban todos tus crímenes pasados. Y en seguida lo llevaron a presencia del gualí, y mi hermano, pensando en todas sus desdichas, se decía, Oh, cuán grandes serán mis pecados, cuando así los expío, siendo inocente de cuanto me achacan, pero no tengo más esperanza que en Alá, el Altísimo. Y cuando estuvo en presencia del gualí, el gualí lo miró airadísimo y le dijo, Miserable desvergonzado, los latigazos con que marcaron tu cuerpo, son una prueba sobrada de todas tus anteriores y presentes fechorías. Y dispuso que le dieran 100 palos, y después lo subieron y ataron a un camello, y le pasearon por toda la ciudad, mientras el pregonero gritaba, He aquí el castigo de quien se mete en casa ajena con intenciones criminales. Pero entonces supe todas estas desventuras de mi desgraciado hermano. Me dirigí en seguida en su busca, y lo encontré precisamente cuando lo bajaban desmayado del camello. Y entonces, oh Emir de los creyentes, cumplí mi deber de traérmelo secretamente a Bagdad, y le he señalado una pensión para que coma y beba tranquilamente hasta el fin de sus días. Tal es la historia del desdichado el Cus. En cuanto a mi quinto hermano, su aventura es aún más extraordinaria, y te probará, oh príncipe de los creyentes, que soy el más cuerdo y el más prudente de mis hermanos. Fin de la sección número 2 Sección número 3 de... Este hermano mío, oh Emir de los creyentes, fue precisamente aquel a quien cortaron la nariz y las orejas. Le llaman el Ascar, porque ostenta un vientre voluminoso como una camella preñada, y también por su semejanza con un caldero grande, y es muy perezoso durante el día, pero de noche desempeña cualquier comisión, procurándose dinero por toda suerte de medios ilícitos y extraños. Al morir nuestro padre, heredamos cien dragmas de plata cada uno. El Ascar cogió los cien dragmas que le correspondían, pero no sabía en qué emplearlos. Y se decidió por último a comprar cristalería para venderla al por menor, prefiriendo este oficio a cualquier otro, porque no le obligaba a moverse mucho. Se convirtió, pues, en vendedor de cristalería, para lo cual compró un canasto grande en el que puso sus géneros, buscó una esquina frecuentada y se instaló tranquilamente en ella, apoyada la espalda contra la pared, y delante el canasto, pregonando su mercadería de esta suerte. ¡Oh, cristal! ¡Oh, gotas de sol! ¡Oh, senos de adolescente! ¡Ojos de mi nodriza! ¡Soplo endurecido de las vírgenes! ¡Oh, cristal! ¡Oh, cristal! Pero más tiempo se lo pasaba callado, y entonces, apoyando con mayor firmeza la espalda contra la pared, empezaba a soñar despierto. Y he aquí lo que soñaba un viernes, en el momento de la oración. Acabo de emplear todo mi capital, o sea, cien dragmas, en la compra de cristalería. Es seguro que lograré venderla en doscientos dragmas. Con estos doscientos dragmas, compraré otra vez cristalería, y la venderé en cuatrocientos dragmas, y seguiré vendiendo y comprando, hasta que me vea dueño de un gran capital. Entonces, compraré toda clase de mercancías, drogas y perfumes, y no dejaré de vender, hasta que haya hecho grandísimas ganancias. Y así, podré adquirir un gran palacio, y tener esclavos, y tener caballos, con sillas, y gualdrapas de brocado y de oro. Y comeré, y beberé soberbiamente, y no habrá cantora en la ciudad a la que no invite a cantar en mi casa. Y luego me concertaré con las casamenteras más expertas de Bagdad, para que me busquen novia que sea hija de un rey, o de un visir. Y no transcurrirá mucho tiempo sin que me case, ya que no con otra, con la hija del gran visir, porque es una joven hermosísima y llena de perfecciones. De modo que le señalaré una dote de mil dinares de oro, y no es de esperar que su padre, el gran visir, vaya a oponerse a esta boda, pero si no la consintiese, le arrebataría a su hija y me la llevaría a mi palacio. Y compraré diez pajecillos para mi servicio particular, y me mandaré a hacer ropa regia, como la que llevan los sultanes y los emires, y encargaré al joyero más hábil que me haga una silla de montar toda de oro, con incrustaciones de perlas y pedrería. Y montado en el corcel más hermoso de los corceles, que compraré a los beduinos del desierto, o mandaré traer de la tribu de Anési, me pasearé por la ciudad precedido de numerosos esclavos y otros detrás y alrededor de mí, y de este modo llegaré al palacio del gran visir. Y el gran visir, cuando me vea, se levantará en honor mío y me cederá su sitio, quedándose de pie algo más abajo que yo, y se tendrá por muy honrado con ser mi suegro. Y conmigo irán dos esclavos, cada uno con una gran bolsa, y en cada bolsa habrá mil dinares. Una de las bolsas se la daré al gran visir como dote de su hija, y la otra se la regalaré como muestra de mi generosidad y munificencia, y para que vea también cuán por encima estoy de todo lo de este mundo. Y volveré solemnemente a mi casa, y cuando mi novia me envíe a una persona con algún recado, llenaré de oro a esa persona, y le regalaré telas preciosas y trajes magníficos. Y si el visir llega a mandarme algún regalo de boda, no lo aceptaré, y se lo devolveré, aunque sea un regalo de gran valor, y todo esto para demostrarle que tengo gran altura de espíritu y soy incapaz de la menor falta de delicadeza. Y señalaré después el día de mi boda y todos los pormenores, disponiendo que nada se escatime en cuanto al banquete, ni respecto al número y calidad de músicos, cantoras y danzarinas. Y prepararé mi palacio, tendiendo alfombras por todas partes, cubriré el suelo de flores desde la entrada hasta la sala del festín, y mandaré regar el pavimento con esencias y agua de rosas. La noche de bodas, me pondré el traje más lujoso, me sentaré en un trono colocado en un magnífico estrado, tapizado de seda con bordados de flores y pájaros. Y mientras mi mujer se pasee por el salón con todas sus preseas, más resplandeciente que la luna llena del mes del Ramadán, yo permaneceré muy serio, sin mirarla siquiera ni volver la cabeza a ningún lado, probando con todo esto la entereza de mi carácter y mi cordura. Y cuando me presenten a mi esposa, deliciosamente perfumada y con toda la frescura de su belleza, yo no me moveré tampoco, y seguiré impasible, hasta que todas las damas se me acerquen y digan, Oh señor, corona de nuestra cabeza, aquí tienes a tu esposa, que se pone respetuosamente entre tus manos y aguarda que la favorezcas con una mirada. Y he aquí que, habiéndose fatigado al estar de pie tanto tiempo, sólo espera tus órdenes para sentarse, y yo no diré tampoco ni una palabra, haciendo desear más mi respuesta. Y entonces todas las damas y todos los invitados se prosternarán y besarán la tierra muchas veces ante mi grandeza, y hasta entonces no consentiré en bajar la vista para dirigir una mirada a mi mujer, pero sólo una mirada, porque volveré enseguida a levantar los ojos y recobraré mi aspecto lleno de dignidad. Y las doncellas se llevarán a mi mujer, y yo me levantaré para cambiar de ropa y ponerme otra mucho más rica, y volverán a llevarme por segunda vez a la recién casada con otros trajes y otros adornos, bajo el hacinamiento de las alhajas, el oro y la pedrería perfumada, con nuevos perfumes más gratos todavía. Y cuando me hayan rogado muchas veces volveré a mirar a mi mujer, pero enseguida levantaré los ojos para no verla más, y guardaré esta prodigiosa compostura hasta que terminen por completo todas las ceremonias. Pero en este momento de su relato, shahrazad vio aparecer la mañana, y discreta como siempre, no quiso abusar más aquella noche del permiso otorgado. Pero cuando llegó la trigésimo segunda noche, siguió contando la historia al rey Shariar. He llegado a saber, oh rey afortunado, que el barbero prosiguió así la aventura de su quinto hermano, el Azkar, hasta que terminen por completo todas las ceremonias. Entonces, mandaré algunos de mis esclavos que cojan un bolsillo con quinientos dinares en moneda menuda. Y la tiren a puñados por el salón, y repartan otro tanto entre músicos y cantoras, y otro tanto a las doncellas de mi mujer. Y luego las doncellas llevarán a mi esposa a su aposento, y yo me haré esperar mucho. Y cuando entre en la habitación, atravesaré por entre las dos filas de doncellas, y al pasar cerca de mi esposa, le pisaré el pie de un modo ostensible para demostrar mi superioridad como varón, y pediré una copa de agua azucarada, y después de haber dado gracias a Alá, la beberé tranquilamente, y seguiré no haciendo caso a mi mujer, que estará en la cama dispuesta a recibirme, y a fin de humillarla, y de mostrarle de nuevo mi superioridad, y el poco caso que hago de ella, no le dirigiré ni una vez la palabra, y así aprenderá cómo pienso conducirme en lo sucesivo, pues no de otro modo se logra que las mujeres sean dóciles, dulces y tiernas. Y en efecto, no tardará en presentarse mi suegra, que me besará la frente y las manos, y dirá, ¡Oh mi señor, dígnate mirar a mi hija, que es tu esclava, y desea ardientemente que la acompañes, y le hagas la limosna de una sola palabra tuya, pero yo, a pesar de las súplicas de mi suegra, que no se habrá atrevido a llamarme yerno, por temor de demostrar familiaridad, no le contestaré nada, entonces me seguirá rogando, y estoy seguro de que acabará por echarse a mis pies, y los besará, así como la orla de mi ropón, y me dirá entonces, ¡Oh mi señor, te juro por alá, que mi hija es virgen, te juro por alá, que ningún hombre la vio descubierta, ni conoce el color de sus ojos, no la afrentes, ni la humilles tanto, mira cuán sumisa la tienes, sólo aguarda una seña tuya, para satisfacerte, en cuanto quieras, y mi suegra, se levantará, para llenar una copa, de un vino exquisito, dará la copa, a su hija, que enseguida, vendrá a ofrecérmela, toda temblorosa, y yo, arrellanado en los cojines, de terciopelo bordados en oro, dejaré que se me acerque, sin mirarla, y gustaré de ver de pie, a la hija del gran visir, delante, del ex vendedor de cristalería, que pregonaba en una esquina, oh, gotas de sol, oh, senos de adolescente, ojos de mi nodriza, soplo endurecido de las vírgenes, oh, cristal, ombligo de niño, cristal, miel coloreada, cristal, y ella, al ver en mí, tanta grandeza, habrá de tomarme por el hijo, de algún sultán ilustre, cuya gloria llene el mundo, y entonces, insistirá, para que tome la copa de vino, y la acercará, gentilmente, a mis labios, y furioso, al ver esta familiaridad, le dirigiré, una mirada terrible, le daré, una gran bofetada, y un puntapié en el vientre, de esta manera, y mi hermano, hizo ademán, de dar el puntapié, a su soñada esposa, y se lo dio de lleno, al canasto, que encerraba la cristalería, y el sexto, salió rodando, con su contenido, y se hizo añicos, todo lo que constituía, la fortuna, de aquel loco, ante aquel irreparable destrozo, el azcar, empezó a darse puñetazos, en la cara, y a desgarrarse la ropa, y a llorar, y entonces, como era precisamente viernes, e iba a empezar la plegaria, las personas que salían de sus casas, vieron a mi hermano, y unos, se paraban movidos de lástima, y otros, siguieron su camino, creyéndole loco, y mientras estaba deplorando, la pérdida de su capital, y de sus intereses, he aquí, que pasó por allí, camino de la mezquita, una gran señora, un intenso perfume, de almiscle, se desprendía, de toda ella, iba montada, en una mula, enjaezada, con terciopelo, y brocado de oro, y la acompañaba considerable número de esclavos y sirvientes, al ver todo aquel cristal roto, y a mi hermano llorando, preguntó la causa de tal desesperación, y le dijeron que aquel hombre no tenía más capital, que el canasto de cristalería, cuya venta le daba de comer, y que nada le quedaba, después del accidente, entonces, la dama llamó a uno de los criados, y le dijo, da a ese pobre hombre, todo el dinero que lleves encima, y el criado se despojó de una gran bolsa que llevaba sujeta al cuello con un cordón, y se la entregó a mi hermano, y el azúcar la cogió, la abrió, y encontró, después de contarlos, quinientos dinares de oro, y estuvo a punto de morirse de emoción y alegría, y empezó a invocar todas las gracias y bendiciones de Alá, en favor de su bienhechora, y enriquecido en un momento, se fue a su casa para guardar aquella fortuna, y se disponía a salir para alquilar una buena morada en que pudiese vivir a gusto, cuando oyó que llamaban a la puerta, fue a abrir, y vio a una vieja desconocida que le dijo, ¡Oh, hijo mío! Sabe que casi ha transcurrido la hora de la plegaria de este santo día de viernes, y aún no he podido hacer mis abluciones, y te ruego que me permitas entrar para hacerlas, resguardada de los importunos. Y mi hermano dijo, escucho y obedezco, y abrió la puerta de par en par, y la llevó a la cocina donde la dejó sola, y a los pocos instantes fue a buscarle la vieja, y sobre el miserable pedazo de estera que servía de tapiz, terminó su plegaria haciendo votos en favor de mi hermano llenos de compunción, y mi hermano le dio las gracias más expresivas, y sacando del cinturón, dos dinares de oro se los alargó generosamente, pero la vieja los rechazó con dignidad y dijo, ¡Oh, hijo mío! Alabado sea alá, que te hizo tan magnánimo, no me asombra que inspires simpatías a las personas apenas te vean, y en cuanto a ese dinero que me ofreces, vuelva a tu cinturón, pues, a juzgar por tu aspecto, debes ser un pobre Zaluk, y te debe hacer más falta que a mí, que no lo necesito, y si en realidad no te hace falta, puedes devolvérselo a la noble señora que te lo dio, por haberse te roto la cristalería, y mi hermano dijo, ¿Cómo? Buena madre, ¿conoces a esa dama? En ese caso, te ruego que indiques dónde la podré ver, y la vieja contestó, ¡Hijo mío! Esa hermosa joven, sólo te ha demostrado su generosidad, para expresar la inclinación que le inspira tu juventud, tu vigor y tu gallardía, pues su marido es impotente, y nunca logrará satisfacerla, porque Alá le ha castigado, con unos compañones tan fríos, que dan lástima, ¡Levántate pues! Guarda en tu cinturón, todo el dinero, para que no te lo roben en esta casa tan poco segura, y ven conmigo, pues has de saber, que sirvo a esa señora hace mucho tiempo, y me confía todas sus comisiones secretas, y en cuanto estés con ella, no te encojas para nada, pues debes hacer con ella, todo aquello de que eres capaz, y cuanto más hagas, más te querrá, y por su parte, se esforzará en proporcionarte, todos los placeres, y todas las alegrías, y serás dueño absoluto de su hermosura, y sus tesoros. Cuando mi hermano oyó estas palabras de la vieja, se levantó, hizo lo que le había dicho, y siguió a la anciana, que había echado a andar, y mi hermano marchó detrás de ella, hasta que llegaron ambos a un gran portal, en el que la vieja llamó a su modo, y mi hermano se hallaba en el límite de la emoción y de la dicha, y a aquel llamamiento salió a abrir una esclava griega muy bonita, que les deseó la paz, y sonrió a mi hermano de una manera muy insinuante, y lo introdujo en una magnífica sala con grandes cortinajes de seda y oro fino y magníficos tapices, y mi hermano al verse solo se sentó en un diván, se quitó el turbante, se lo puso en las rodillas y se secó la frente, y apenas se hubo sentado, se abrieron las cortinas y apareció una joven incomparable, como no la vieron las miradas más maravilladas de los hombres, y mi hermano el askar se puso de pie sobre sus dos pies, y la joven le sonrió con los ojos y se apresuró a cerrar la puerta que se había quedado abierta, y se acercó a el askar, le cogió de la mano y lo llevó consigo al diván de terciopelo, y como antes de ejercer de cabalgador quisiera hablar, la joven con una mano en la boca le indicó que callase, mientras que con la otra le invitaba a que no perdiese el tiempo con más dilaciones, y en el mismo instante mi hermano hizo a la joven cuanto sabía hacer en punto acopulaciones, abrazos, besos, mordiscos, caricias, contorsiones y variaciones, una, dos, tres veces, y así durante algunas horas del tiempo. Después de aquellos transportes, la joven se levantó y le dijo a mi hermano, Ojo de mi vida, no te muevas de aquí hasta que yo vuelva. Después salió rápidamente y desapareció, pero de pronto se abrió violentamente la puerta, y apareció un negro horrible, gigantesco, que llevaba en la mano un alfanje desnudo, y gritó al aterrorizado el Lascar. ¡Oh, grandísimo miserable! ¿Cómo te atreviste a llegar hasta aquí? ¡Oh, tú, producto mixto de los compañiones corrompidos de todos los criminales! Y mi hermano no supo qué contestar al lenguaje tan violento. Se le paralizó la lengua, se le aflojaron los músculos, y se puso muy pálido. Entonces el negro le cogió, lo desnudó completamente, y se puso a darle de plano con el alfanje más de ochenta golpes, hasta que mi hermano se cayó al suelo, y el negro lo creyó cadáver. Llamó entonces con voz terrible, y acudió una negra con un plato lleno de sal. Lo puso en el suelo, y empezó a llenar de sal las heridas de mi hermano, que a pesar de padecer horriblemente, no se atrevía a gritar por temor de que le remataran. Y la negra se marchó después que hubo cubierto completamente de sal todas las heridas. Entonces el negro dio otro grito tan espantoso como el primero, y se presentó la vieja que, ayudada por el negro, después de robar todo el dinero a mi hermano, lo cogió por los pies, lo arrastró por todas las habitaciones, hasta llegar al patio, donde lo lanzó al fondo de un subterráneo, en el que acostumbraba a precipitar los cadáveres de todos aquellos a quienes con sus artificios había atraído a la casa para que sirviesen de cabalgadores a su joven señora. El subterráneo en cuyo fondo habían arrojado a mi hermano el azkar, era muy grande y oscurísimo, y en él se amontonaban los cadáveres unos sobre otros. Allí pasó el azkar dos días enteros, imposibilitado de moverse por las heridas y la caída. Pero Alá, alabado y glorificado sea, quiso que mi hermano pudiese salir de entre tanto cadáver, y arrastrarse a lo largo del subterráneo, guiado por una escasa claridad que venía de lo alto, y pudo llegar hasta el tragaluz, de donde descendía aquella claridad, y una vez allí salir a la calle fuera del subterráneo. Se apresuró entonces a regresar a su casa, a la cual fui a buscarle, y le cuidé con los remedios que sé extraer de las plantas, y al cabo de algún tiempo, curado ya completamente, mi hermano resolvió vengarse de la vieja y de sus cómplices, por los tormentos que le habían causado. Se puso a buscar a la vieja, siguió sus pasos, y se enteró bien del sitio a que solía acudir diariamente para atraer a los jóvenes que habían de satisfacer a su ama y convertirse después en lo que se convertían, y un día se disfrazó de persa, se ciñó un cinto muy abultado, escondió un alfanje bajo su holgado ropón, y fue a esperar la llegada de la vieja, que no tardó en aparecer. Enseguida se aproximó a ella, y fingiendo hablar mal nuestro idioma, remedó el lenguaje bárbaro de los persas. Dijo, Oh, buena madre, soy forastero, y quisiera saber dónde podría pesar y reconocer unos novecientos tinares de oro que llevo en el cinturón, y que acabo de cobrar por la venta de unas mercaderías que traje de mi tierra. Y la maldita vieja de Malagüero le respondió, Oh, no podías haber llegado más a tiempo. Mi hijo, que es un joven tan hermoso como tú, ejerce el oficio de cambista, y te prestará el pesillo que buscas. Ven conmigo, y te llevaré a su casa. Y él contestó, Pues ve delante, y ella fue delante y él detrás. Hasta que llegaron a la casa con sabida, y les abrió la misma esclava griega de agradable sonrisa, a la cual dijo la vieja en voz baja, Esta vez le traigo a la señora músculos sólidos y un cib bien a punto. Y la esclava cogió a el ascar de la mano y le llevó a la sala de las sedas, y estuvo con él entreteniéndole algunos momentos. Después avisó a su ama que llegó, e hizo con mi hermano lo mismo que la primera vez. Pero, sería ocioso repetirlo. Después se retiró, y de pronto apareció el negro terrible con el alfanje desenvainado en la mano, y gritó a mi hermano que se levantara y lo siguiese. Y entonces mi hermano, que iba detrás del negro, sacó de pronto el alfanje de debajo del ropón, y del primer tajo le cortó la cabeza. Al ruido de la caída acudió la negra, que sufrió la misma suerte. Después, la esclava griega, que al primer sablazo quedó también descabezada, inmediatamente le tocó a la vieja, que llegó corriendo para echar mano al botín. Y al ver a mi hermano con el brazo cubierto de sangre y el acero en la mano, se cayó espantada en tierra, y el ascar la agarró del pelo y le dijo, No me conoces, vieja zorra, podrida entre las podridas. Y respondió la vieja, Oh, mi señor, no te conozco. Pero mi hermano dijo, Pues, sabe, oh alcahueta, que soy aquel en cuya casa fuiste a hacer las abluciones, trasero de mono viejo. Y al decir esto, mi hermano partió en dos mitades a la vieja de un solo sablazo. Después, fue a buscar a la joven que había copulado con él dos veces. No tardó en encontrarla, ocupada en componerse y perfumarse en un aposento retirado. Y cuando la joven le vio cubierto de sangre, dio un grito de terror y se arrojó a sus pies, rogándole que le perdonase la vida. Y mi hermano, recordando los placeres compartidos con ella, le otorgó generosamente la vida, y le preguntó, ¿Y cómo es que estás en esta casa, bajo el dominio de ese negro horrible, a quien he matado con mis manos? La joven respondió, Oh, dueño mío, antes de estar encerrada en esta maldita casa, era yo propiedad de un rico mercader de la población. Y esta vieja solía venir a verme, y nos manifestaba mucha amistad. Un día, entre los días, fue a su casa y me dijo, me han invitado a una gran boda, pues, no habrá en el mundo otra parecida, y vengo a llevarte conmigo. Yo le contesté, escucho y obedezco. Me puse mis mejores ropas, cogí un bolsillo con cien dinares, y salí con la vieja. Llegamos a esta casa, en la cual me introdujo con su astucia, y caí en manos de ese negro atroz, que, después de arrebatarme la virginidad, me sujetó aquí a la fuerza, y me utilizó para sus criminales designios, a costa de la vida de los jóvenes que la vieja le proporcionaba. Y así, he pasado tres años entre las manos de esa vieja maldita. Entonces, mi hermano dijo, pero llevando aquí tanto tiempo, debes saber si esos criminales han amontonado riquezas, y ella contestó, hay tantas que dudo mucho que tú solo pudieras llevártelas. Ven a verlo tú mismo. Y se llevó a mi hermano, y le enseñó grandes cofres, llenos de monedas de todos los países, y de bolsillos de todas las formas. Y mi hermano se quedó deslumbrado y atónito. Ella entonces le dijo, no es así como podrás llevarte este oro. Ve a buscar unos mandaderos y tráelos para que carguen con él. Mientras tanto, yo prepararé los fardos. Apresuróse el azúcar a buscar a los mozos, y al poco tiempo volvió con diez hombres, que llevaban cada uno una gran banasta vacía. Pero al llegar a la casa, vio el portal abierto de par en par, y la joven había desaparecido con todos los copres. Y comprendió entonces que se había burlado de él, para poderse llevar las principales riquezas. Pero se consoló al ver las muchas cosas preciosas que quedaban en la casa, y los valores encerrados en los armarios, con todo lo cual podía considerarse rico para toda su vida. Y resolvió llevárselo al día siguiente, pero como estaba muy fatigado, se tendió en el magnífico lecho y se quedó dormido. Al despertar al día siguiente, llegó hasta el límite del terror, al verse rodeado por veinte guardias del gualí, que le dijeron, Levántate a escape, y vente con nosotros. Y se lo llevaron, cerraron y sellaron las puertas, y lo pusieron entre las manos del gualí, que le dijo, He averiguado tu historia, los asesinatos que has cometido, y el robo que ibas a perpetrar. Entonces mi hermano exclamó, Oh, gualí, dame la señal de la seguridad y te contaré lo ocurrido. Y el gualí entonces le dio un velo, símbolo de la seguridad, y el azkar le contó toda la historia, desde el principio hasta el fin, pero no sería útil repetirla. Después mi hermano añadió, Ahora, oh gualí, lleno de ideas justas y rectas, consentiré, si quieres, en compartir contigo lo que queda en aquella casa. Pero el gualí replicó, ¿Cómo te atreves a hablar de reparto? Por alá, no tendrás nada, pues debo cogerlo todo, y date por muy contento, al conservar la vida. Además, además vas a salir inmediatamente de la ciudad y no vuelvas por aquí, bajo pena del mayor castigo. Y el gualí desterró a mi hermano por temor a que el califa se enterase de la historia de aquel robo, y mi hermano tuvo que huir muy lejos, pero para que se cumpliese por completo el destino, apenas había salido de las puertas de la ciudad, le asaltaron unos bandoleros, y al no hallarle nada encima, le quitaron la ropa, dejándole en cueros, le apalearon y le cortaron las orejas y la nariz. Y supe entonces, oh emir de los creyentes, las desventuras del pobre Elascar. Salí en su busca y no descansé hasta encontrarlo. Lo traje a mi casa, donde le curé, y ahora le doy para que coma y beba durante el resto de sus días. Tal es la historia de Elascar. Pero la historia de mi sexto y último hermano, oh emir de los creyentes, merece que la escuches antes de que me decida a descansar. La historia de mi sexto y último hermano,